¡Y gol! ¡La Trinca! La segunda mitad, Alex en dos ocasiones, hasta que logró anotar al 46. Llegó el empate para el equipo de Monterrey ante la Trinca Fresera. Ahí está Alex celebrando, pero el Irapuato no se iba a quedar así. Aquí viene Osvaldo Lucas sembrando rivales, mete, surdazo, ¡qué gol metió! Al minuto 60, Lucas puso las cosas 2 a 1, pero vean esta jugada. ¡Qué barrida del joven López sobre Tomás Banda! Increíble que en el área haga esto y que no lo vean. Pues imagínese usted el penalti, Luisito Pérez, ¡perfecto! Al 64 llegó el empate a dos anotaciones. Pasarela medio respiraba, porque Monterrey no puede ganar. El campeón del fútbol mexicano no ha podido ganar. Ariel González mete servicio. Allí está la devolución de Saavedra y vean qué atajada de Ricardo Martínez. Esta es la acción clave, porque Ariel González llega, tiene el cañonazo. Y si Ricardo Martínez no hace ese atajadón, Irapuato hubiera obtenido una victoria más. Y Monterrey seguiría sin unidades. Ahí está la actuación del guardameta, sensacional. Por eso fue la jugada clave. Aquí está entrada fuerte de Jorge Sosa. Expulsado al minuto 82, se tuvo que ir este veterano jugador, pero apenas con sus primeros partidos en primera división. Paol Delgadillo con el silbatazo final. Rayados y freseros, cocos. Bueno, malo se jugó cuando termina el campeonato y uno ve si clasificó o no. Por ahora es un punto que sumamos y trataremos de mejorar para seguir adelante. En todo momento pensamos en ganar en dos partidos. Y bueno, así jugamos siempre en primera. Sabemos que es diferente en primera división, hay mayor nivel, pero la idea es seguir sumando puntos.